Oye, eso, cuéntanos un poquito más de tu personaje en la película La Carga. Bueno, Pinali es un personaje que con cualquier mexicano de mis rasgos sueña toda la vida, ¿no? Poder dignificar la imagen de nuestros primeros mexicanos es un orgullo para mí, además de que es un trabajo sumamente divertido en una película que tiene acción, que tiene romance, que tiene su drama, que es un poco un thriller, entonces es un poco de todo. Es un rollercoaster de emociones y yo estoy muy contento de poder haber estado y darle piel a este personaje. Oye, Horacio, dime, tu protagonista fue María Valverde, una actriz súper famosa en España. ¿Cómo fue trabajar con ella? Mira, los buenos actores son como hermanos cuando estás en el set. María es una mujer no solo muy profesional, no solo un gran talento, sino es un amor trabajar con ella. Digamos, tuvimos mucha química, podíamos platicar sobre lo que estaba sucediendo en la escena, platicar con mucho tiempo de anticipación, conectar, dar nuestro punto de vista sobre lo que queríamos generar en escena. El drama, el cine se construye de los que están dentro de la cámara y uno dice que actuar es el otro. Entonces, yo la miro a ella y ella me miraba a mí de vuelta y eso es muy placentero, además de que es una gran mujer. Fue realmente un gran regalo y una gran oportunidad haber podido trabajar con ella. No, no, sí, sí. Por supuesto, dime, por último, ¿qué sigue para los mexicanos en estos años que vienen? Bueno, el pueblo mexicano es un pueblo que sigue luchando y seguirá luchando toda la vida. Creo que lo que sigue ahorita es tratar de estar unidos y de que nuestro cine y el arte sea un vehículo para sentirnos orgullosos de lo que somos y poder sacar al país adelante con todas las complicaciones que estamos viviendo hoy en día, tanto los que están acá como los que estamos allá. Entonces, sí, ese es un momento de mirarnos a los ojos y luchar en conjunto. Es todo, es todo. Bueno, muchas felicidades. No olvides de darle este video un like y de suscribirse a nuestro canal para ser el primer a obtener las últimas noticias de la información de Mews.